Sailin Mora, una joven generaleña de 24 años de edad, padece de un tumor cerebral. Se sometió ya a tres operaciones y requiere de una más en el extranjero, la cual cuesta 12 millones de colones. A pesar de que en un inicio se pensaba practicar la operación en Colombia, la familia se enteró que en Ecuador salía a un menor costo y más accesible para ellos. Por esa razón ya tienen las maletas listas para realizar el viaje. A pesar de las situaciones difíciles que está pasando el país, por los terremotos hasta el momento todo está en pie. Hasta el momento no había pasado nada con la clínica, todo seguía en pie, esto nos dijeron hasta el día de hoy. Esperamos que la afectación del terremoto del día de hoy no haya traído consecuencias terribles y tengamos que avariar. Pero si todo está en pie, el 26 de este mes de abril, el próximo lunes o este 12 de 8, ya estaríamos viajando, si Dios así lo permite. Y gracias al pueblo de Pérez de León. Ya tienen el dinero para la operación, los cuales prácticamente se recogieron en las maratónicas que se realizaron, una con ayuda de Copeagri RL y la otra en el Parque San Isidro de El General y en el Redondel del Campo de Exposiciones en Pérez Celedón. La familia está muy agradecida con el pueblo por el apoyo. Asimismo, como hicieron falta algunos recursos, tuvieron que sacar un préstamo para cubrir casos de viaje y estadía allá. Ya tenemos el dinero, ya tenemos el dinero, poquito que nos faltó, ya que las actividades estadounidenses no fueron lo que esperábamos, pero por ahí a través de un préstamo y cositas así ya lo completamos, porque no podemos esperar más y ya ella ya no puede esperar más, entonces vamos a movernos ya. O sea, significa que ustedes tuvieron que asumir una responsabilidad, un crédito financiero para poder sufragar la parte de los gastos. Sí, alrededor de dos millones y medio de colones que nos faltaban, entonces ya con eso solventamos la situación. El padre de Zaylin, Roy Mora, dijo que esperan que pronto sea operada y se recupere. Definitivamente, gracias al pueblo de Pérez Celedón, todo lo demás ya lo cubrimos, digamos la plata, la operación ya la tenemos y solo adquirimos un crédito para lo que son los viáticos, por decirlo así. Zaylin Mora es una joven con muchas ganas de vivir y quien asumió este reto con mucha fe para así pronto recuperarse.